muy buenas tardes estamos nuevamente en otro programa de evolución empresarial hoy quiero dejarles unas entidades que ayudan muchísimo a las empresas y que en ocasiones por desconocimiento no las conocemos y no accedemos a ellas primero voy a nombrarles dos que ofrecen dinero que ofrecen créditos de muy fácil adquisición la primera es bancóldex bancóldex ofrece créditos de largo plazo de fácil adquisición y además da capacitación a las empresas para que con los créditos que les otorguen realmente crezcan realmente los inviertan bien bancóldex la otra entidad es el fondo nacional de garantías el fondo nacional de garantías ofrece créditos también a nivel empresarial y pide garantías de que esa ejecución sea real fondo nacional de garantías muy bueno también como apoyo no como dinero sino como apoyo a las empresas está impulsa que pues también da dinero realmente impulsa apoya a empresarios que tengan proyectos novedosos que tengan proyectos que realmente funcionen que realmente aporten a la sociedad empresarial a la sociedad en general la página se llama impulsa con doble n dan dinero que en ocasiones es no condonable y pues esto es un muy muy buen apoyo sencillamente tienen que entrar a la página ver las convocatorias que hay y participar la otra entidad se llama fundes fundes es un fondo suizo que apoya a las pymes de latinoamérica vale mucho la pena también es tener buenos proyectos presentar buenas cosas y pueden acceder a todos los apoyos y todos los beneficios que da esta entidad fundes y la última es para las personas y las empresas que estamos en bogotá la cámara de comercio de bogotá la cámara de comercio de bogotá tiene un plan muy muy bueno que vale mucho la pena para empresas de capacitación no empresas de capacitación tiene un plan de capacitación para empresas que vale muchísimo la pena realmente son capacitaciones que ayudan a que las empresas vean una mejor organización vean un mejor futuro que aprendan cómo manejar sus empresas y que obviamente crezcan apoyan muchísimo los cursos son de muy alto nivel en las personas que dictan los cursos también realmente vale la pena entren a la página cámara de comercio de bogotá ahí van a poder las convocatorias que hay los diferentes cursos inscríbanse y pues asistan y tómenlos todos de verdad vale la pena vamos a recordar las cinco entidades que hablamos hoy el primero bancóldex fondo nacional de garantías impulsa fundes y cámara de comercio de bogotá visiten estas entidades visiten sus páginas miren lo que hay que les aseguro les aseguro que habrá algo muy bueno para ustedes como empresarios nos vemos la próxima semana en nuestro programa de evolución empresarial hasta la próxima semana